¿Puede el cáncer pasar de un seno al otro? Sí, el cáncer puede pasar de un seno al otro, pero eso es sumamente raro que pase simultáneamente. Lo que puede suceder o lo que sucede con más frecuencia es que después de que la mujer ha sido exitosamente tratada en un seno, con el paso de los años aparece el cáncer en el otro seno. Por eso, toda mujer operada de cáncer de seno debe continuar en controles del seno que no ha sido afectado con la enfermedad porque se considera un seno de muy alto riesgo de padecerla. Bueno, y recuerden, amigos y amigas, que es mejor consultar a tiempo que dejar avanzar la enfermedad. ¡Gracias!